¡Eh! ¡Más perdido! Que el barco ha roto, también te digo Vamos a ir yendo No sé por qué salir por aquí, gente, literalmente es el peor sitio de todos Literal Porque tenemos que subir y todo eso Y es una tremenda castañuta Vale, ha muerto uno, ¿no? Perfecto, pues easy Cuidado que no salgan por aquí No sé muy bien qué pasa, gente No sé si a vosotros también os pasa Pero... va muy mal Eh... va muy mal, eh El de rendimiento, el... este, tío Voy a entrar por aquí Porque pensaba que estaba la... si realmente sí que lo está ¡A tope! ¡Cárgatelo más! ¡Good job! ¡A tope! Ahí está, de hecho, justo cuando Me ha matado, bueno, cuando me ha salido Está mirando cuántas balas tiene este arma, pues no me acordaba Tómale, esa es, mijito Esa es Buena actuación, buena y... Buena crack Buena mi titán Vale, vamos a ir con... Pa, 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 pa Vamos a ir con el mismo, eh Vamos a salir, en este caso, para rival todo Eh... con capital Y nada, con la LMG Con la M249 Y a tope de power Vamos a poner el láser Ya es demasiado troll, eh Es demasiado trollazo Vamos a poner este Y... gente ¿De qué color queréis en este caso? Que saquen una mira O sea, un accesorio para... O sea, un aprendizaje para los accesorios A mí me lo haría unos rojos, eh Pero en plan, unos rojos... Potente ¿Sabes? En plan, o mate Bueno, mate no Que fuera así brillantito No sé, que fuera algo diferente Que pegara con alguna skin O ya, un black eyes Imaginaros un black eyes para el accesorio de armas Buf Para el colorcito Buf De locos Eso que sería potente Un color black eyes para eso Pasa que... Sería... Yo creo que sería demasiado, ¿no? Gente Imaginaros todas las miras Y encedores y tal del color Que estaría guapísimo Por supuesto Están aquí, no están en el mismo sitio No Eh... aquí hay alguna... Aquí, aquí, aquí Esto va para la derecha ahora Vamos a ver Mira, mira, mira Me ha gustado todo, mira, mira Miradlos, miradlos Cómo hacen nada Miradlos Bueno, vamos yendo ya por aquí Tranquilamente Vamos a cambiar esta ventana Aquí un black que hubiera venido Muy, muy bien ¿Vale? Porque, bueno Le hubiéramos pegado un porracito Y a campear aquí como dioses Hay que tener cuidado Porque aquí mucha gente Se van a hacer agujeritos de bala Y se quedan aquí escondidos ¿Vale? Venga, let's go, baby Vale Nice Esa es, chaval Esa es, muy bien Guay, ahora mismo una granadita Entraba que da gusto, ¿eh? No Ve lo que os digo Aquí la gente es un poco Entre cerda Y un puerco descuidado ¿Vale? Es decir, lo que me sorprende Es cómo no tiene Un agujerito de bala Porque normalmente lo que hacen Un agujerito de bala En vez de hacer eso Suena hacer un agujerito de bala Ve, está igual que yo Me has perdido que barco de arroz Al principio Tienes que dar muchísimas vueltas Si te pones aquí en sótano Son muchas vueltas Y ese cuerpo caza ahí ¿Se ha bugueado, gente? ¿O ha llegado hasta ahí abajo? No creo, ¿no? No creo Yo creo que se ha bugueado Vaya ¡Corre, chaval! ¡Corre! Un poco extra Bueno, igual Karol La han matado y se ha quedado abajo ¿El Jekyll ha muerto o no? El Jekyll todavía estaba ahí Seguramente en una esquinita Escondido Comiendo un poco de De quesito El ratón Que es un ratón Míralo, míralo Está ahí en agujerito el tío ¡Olé! ¡Guau! ¡Cómo lo has liado, tío! Recarga, amigo ¿Te hubiera dado tiempo dos veces? Ah, nada, chico Le hubiera dado tiempo Recargada dos veces Voy a venirle todo Pero mira, patada, chaval Que te van a matar ¿Qué le pasa? Dios santo ¿Por qué pasa esto, tío? O sea, siempre se reinicia todo, tío La strike Siempre se reinicia todo, gente Vaya castaña, ¿eh? O sea, que me tengo que acordar De que eso está subido Tal y cual ¡Tío! Cinco años Y errores de novato Tú, madre mía Cinco años Y errores de novato A nivel de juego Que simplemente cambias de esto Ah, es español, ¿no? Pues muy bien, hombre Muy bien, chaval Muy bien Vámonos Muy bien, chaval No he dicho nada, ¿no? No he hecho... No sé qué he dicho ¿He dicho algo? No me acuerdo ya Estaba aquí contemplando Los errores y tal Pero me da Me da un coraje y demás Eso a nivel de sonido Es algo Que vale Si aparece a nivel visual Bueno, no pasa nada Pero ahora A nivel auditivo Es que soy muy sensible, gente Es que me pongo un sonido Más alto de la cuenta Digo Me cabreo Por cierto Tengo ya por aquí Los cascos nuevos ¡Jua! Que bueno Llevan por ahí Un par de semanitas Pero como todavía No podéis mostrarlos ¿Vale? Son estos Unos Sennheiser No sé qué No sé cuántos No me engañaros Son, como veis, inalámbricos Mira, Sennheiser GSP 660 Perdón GSP 670 ¿Vale? Vuelvo a repetirlo Sennheiser GSP 670 Los voy a poder utilizar A partir de ahora ¿Vale? Por el hecho de que Bueno, no podía enseñarlo hasta ahora Y sí, lo llevaba Guardando por ahí dos semanas Pero no podía mostrarlo Porque aún no se había anunciado El patrocinio ¿Vale? Pero como ya se había anunciado Y tal Pues ya se puede decir Todas esas vainas Iba a entrar por aquí Pero no Van a estar seguramente Aquí mismo sitio ¿No? Ah, no Están ahí A ver Ah, no Esto es la zona de cocina ¿Verdad? Sí, es zona de cocina Okidoki Vale Pues vamos a ver Dónde podemos entrar Vamos a ir otra vez Desde arriba Así que desde arriba Se va a todos lados Es bien bonitico Bueno, eso Me tengo que acostumbrar Porque obviamente es un sonido Muy diferente al que tengo actualmente Y quiero que se escuche bien La verdad Quiero escuchar bien Todos los pasos No sé Los tiros Todo, vaya Vale, están abajo del todo ¿Este era el mío? Sí, ¿verdad? Sí, let's go What the fuck Este tío ¿Ves? Y lo peor Que ha pasado por delante De todos ¿Tú te crees? Mamá huevo Se ha venido Desde allí Ha pasado por delante De este De este Este también Que estaba por aquí Va para abajo Vamos a ir Está aquí, ¿verdad? Es esta, sí Let's go Venga, sacarle ahí Haciendo ese rapelito a tope Vamos a hacer una cosita Primero vamos a dronear un poco Que tenemos poca vida Nice Ahí ese Bang 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 Ha muerto Ha muerto, ha muerto acá Sí, ha muerto aquí No, tío Lo pego como está pulsando Lo ha hecho muy bien el vigil, ¿eh? Nada, ha pegado un paratirito solo Tú, 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 tú Fíjate que es casi que igual Al del litoral Vaya La zona de cocina Guazán todo enfrentado Ah, me han matado Porque Por el tema cabera Qué bien Él estaba dentro Ay, se dropea, tío No me lo creo Se dropea Vale, pasa que te digo Buah, está pillando Está pillando aquí Agüerito a la izquierda A ver Vamos a ver cómo la ha hecho El otro Ah, no, no está pillando Ah, pues Juraría que estaba La izquierda La ha hecho muy bien, ¿eh? Te digo, eso bastante, bastante bien Pues no sé qué se ha escuchado Ahí a la izquierda, gente Vamos a poner ya las pilas Aunque sea aquí en defensita Perdón, me acabo de levantar Hace un ratillo La verdad Y de hecho Iba a haber salido a correr ahora Pero He visto que no tenía el móvil cargado Así que he dicho Pues no puedo, amigo No puedo ¿Vale? Porque iba Iba a salir a correr Siempre me pongo musiquita y tal Que, perdón También me han regalado Que esos cascos que estáis viendo ahí atrás Lo que os he enseñado Esos han sido de De Max Lion ¿Vale? Y eso también Me han regalado también estos ahí ¿Vale? La promoción Unos Epos GT W270 Me lo... Bueno Llegaron ayer Ya se anunciaron Así que ya puedo enseñarlo y tal Y los estoy probando ayer Y bastante guay, ¿eh? O sea, muy, muy chulos De hecho se pueden conectar Tanto con el móvil Como con el PC Súper chulos O sea, y demás Como son Pues eso Los típicos Unos típicos Airpods ¿Vale? Pues sonido alámbrico Puedes estar haciendo lo que te dé la gana Y... Para correr y tal Vienen muy bien Son bastante buenos, ¿eh? Yo que nunca he sido De comprarme así cascos y tal Bueno, a ver Cascos en plan así caritos y tal Esto... ¡Wow! Tengo que decir que sí Que son caretes Pero porque son bastante buenos Simplemente Marro, ponte para aquí Un poquito más Espera, pensaba que tenía arma de Alibi ¿Sabes? Las copitillas de Alibi No sé por qué, pero... ¡Vale! Qué raro queda, ¿verdad, gente? Parece que queda como chico ¿Sabes? No sé Esto Es la zarcita este Qué bueno Vale, a ver si con suerte Vienen por aquí Y les enchufa alguien En la boca Pero un poquitico En plan de Venga, chaval A tu casa Hay alguna cosa Que sí que tienen A simple vista Tienen muy buenos detalles Pero otras que son Un poco absurdos, ¿eh? Vale, Aruni A tope Pégale, pégale Qué buena Uh, se la han comido A ver si entran por aquí En lugar de por allí No, no tiene pinta, ¿no? Vale, sigue todavía fuera, tío Sigue fuera todavía, tío Vamos a ir por la tercera, ¿vale? Bueno, al principio No debería estar nadie cortándome Porque están casi todos en principal Oh, qué pena, tío ¿Dónde estabais? Estaba súper pegado a mí Por lo que veo, ¿no? A ver Ah, estaba a su lateral ¿Qué cojones? Y vete también Qué timing que justo me estuviera Tío, no pes... What the fuck ¿Cómo te cuesta mala suerte, gente? ¿Eh? ¿Planqué más posible Que esté el tío plantando Y esté el yacal Totalmente quieto Pillándome las huellas? Pero tal cual Me está abriendo las huellas Justo cuando estoy al lado Digo, vale, digo He ido despacito Sin hacer ningún ruido Digo, vale, a ver cuánto os escucho ¡Uno! Y otro ahí quieto ¿Cómo ha estado tú? Digo, chico Si llega el nuevo vídeo Me lo cargo Claro, yo pensaba Y digo, vale, no pasa nada Digo, me ha traqueado el yacal Digo, tiene que estar lejos Me ha disparado Decía tomar por saco No, no, está a mi lado De hecho, lo siguiente que iba a hacer Venga, va, ultimita ronda O esto, creo Nada, esperemos que remontemos esto Yo creo que sí Lo remontaremos, gente Lo remontaremos Bueno, va a abrir él Puede abrir, perfecto Abrimos esto para aquí O más reforzado O más reforzado, creo ¿Puedes? A ver Vale Reforzamos este y nos vamos, ¿vale? Fede, pensaba que van a atacar Todo desde principal Por el hecho de que cuando me he asomado He visto a varios fuera Pero no, van justo atacando Por la contraria Eran dos en princes Se ha cargado el tío uno Pensaba que eran más Pero no, había Había solamente uno Y los demás todos por traseras Vale, han entrado por traseras Vamos a romper Ah, no, hay una trampilla aquí Vale, seguramente han entrado Por esta trampilla de aquí Lo que pasa es que en esta trampilla Pongo que a ver qué voy a hacer Tenemos que... Aquí viene, aquí viene No voy a interrogar Vale, hay más gente fuera Si, me acabé de despistar un montonazo Otra cosa Está aquí, está aquí ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo! Me imagino ser tan malo jugador Tan mal jugando Que te ganen Uno versus uno Y te pides, tío Podrías dar info también Yo creo, ¿no? ¿Qué cerdo, tío? ¿Tú? ¿Tú? ¿Te pichas a la bordo? ¿Tú? ¿Inciérgida agachado? Se mete en la... Está bajando por debajo Para darle la... Y tiene esas... ¿Tú estás teniendo a las coreas? ¿Quién era? Sofía Eres una puerca ¿Eso te pasa? Por puerca Se me ha ido la Sofía, tío, a interrogarla Ok, toki Hicimos ahí la rondita, papá ¿Podrías venir, coño? Pues da mi información Estoy aquí Yo como cabeyra Intentando interrogar tal y cual De hecho, tira uno No puedo interrogarlo Porque sé que hay otro más Porque de eso Bueno, no sé si estaba Yo diría que había alguno fuera, ¿eh? Porque escucho a alguien Que de hecho creo que ese luego Es el que estaba en el tejado Que era la Sofía Que se ha tirado Le ha tirado al suelo Le iba a interrogar Se ha pirado La Twitch no podía hacerlo Porque sabe que tenía otro más por ahí Pero bueno ¿A ti qué te importa? Y la gente, tío ¿De qué va, tío? Madre mía Es que la gente Es que la gente No vea, tú El Shabbat Vale, gente Vamos a intentar hacer una cosita Vamos a dejar de lado Estas cosas Porque Ya veis tú O sea Qué falta de respeto Preguntarle a alguien Por la vida personal Sin conocerlo en nada ¿Sabes? ¿Cómo se digo, tío? Tiene sentido, ¿sabes? A ver si pueden ir Venir para otra gente Vale, el sitio más probable Puerta O ventana O O ya aquí, a ver ¿Qué de aquí? Uy, el hueso ¿Qué hora es? Vale No va tiempo ahí A por el pollo, gente Que hoy tenemos pollito Para comer Vale, allí viene gente No, no puede venir gente Porque está el vigi Vale, ahí está Vale Vamos a hacer una cosita Ahí está Qué buenos somos Ya va Qué buenos somos Qué buenos somos De cabeza Tú A la Iana, ¿eh? ¿Quién era la Iana? Si hubiera sido otra vez La Zofía otra vez Se hubiera ido, ¿eh? El cerdito Que es un cerdo Es un puerco Un marranote La verdad Vale, pues nuevamente Defensista Unas capbeiras Ahí me está llevando Vale Voy a hacer una cosita, gente Porque me están comentando Sorry, ¿vale? Vale Esto por aquí Es que sabe Lo he dicho Iba a haber salido esta mañana A correr Para probar los cascos y tal La verdad Porque lo probé ayer Y me gustó Pero bueno A mí me mola mucho Siempre que voy a correr A andar y tal Pues llevarme musiquita La verdad De hecho antes era 100% todo el día Música Todo el día, ¿eh? Todo el día Pero, bueno Pues dejar de correr O hacer deporte Tal y cual Y ya no Ya digo Wow Se me han pasado Los 40 minutillos Así que salgo para Correr a andar Digo, volando, ¿eh? Pero volandísimo He dicho ¡Uy! Se hace también Porque he cogido una rutinita De todos los días ¿Vale? Se le viene por ahí a andar Correr tal y cual Y me siento bien Sinceramente O sea, el deporte es muy bueno, ¿eh? A mí el deporte me viene muy bien Bueno, igual que todo el mundo Pero bueno Yo hablo en mi caso ¿Esto tiene cristal? No, no No tiene, vale Y eso, que estoy súper contento Y digo Voy a salir Pero en este caso Prefiero musiquita Y como tengo que cargar Y tal el móvil Pues hay que esperar un poquito Fiau Y perfecto Estos son mis segundos cascos Así inalámbricos Los primeros Perdí la caja Como un paquete Tal cual, ¿eh? Perdí la caja de cargarlos Y no podía Y pues no pude cargarlos La verdad Vale Van a venir por aquí Vamos a ver si viene otra vez Tío este De hecho me va a quedar aquí Eso no sé si es una ventana Que va A un rape O va a un balconcito La verdad Vale Ese es el puerco Ese es el puerco Algo que han desahido A Sofía esa No te vayas puerco No te vayas No te vayas Tu 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 Guay, van a caer como moscas Tú vayas remontasado También te digo, ¿eh? No Qué buena tú Madre mía Uf, en el último momento Te digo, en el último momento Pensaba que no había nadie Justo cuando estaba entrando He visto el armita Tú Uf Madre mía Vaya remontasado De partida, ¿eh, gente? Uf De locos De loquetes Vaya partida Realmente digo Vamos a tener por aquí Madre mía Una cosa que ha empezado así En plan de tranquileo De chileo Tal y cual Hemos tenido un poco de todo Desde gente que deja las partidas A gente que se entromete en la vida de los demás Gente, mira, ahora que me he acordado de eso ¿Os podéis creer que una persona ha utilizado Uno de mis correos Para hacerse un OnlyFans? En plan, con mi correo En plan, digo La gente, ¿qué le pasa, loco? ¿Está tonto o qué? No puede hacer nada ¿No? Porque no puede hacer nada Porque no tiene acceso a mis correos y tal Pero ¿Qué le pasa a la gente? Tan aburrida está Como para Coger correos de la gente Que además correos públicos Que encima son correos Para ayudar a la gente Con temas de dudas Con temas de ¿Sabes? Mejores jugadas Que envíen sus clips Para hacer videos O sea, absurdo, ¿vale? No sé, no sé en qué punto Cómo está la gente, tío Como para hacer ese tipo de cosas O sea, tan aburrido estás en tu vida Como para hacer eso Porque si me dice que eres un hater Que obviamente tienes que ser un hater Pues si no, lo entiendo Eres el típico que critica Porque gano tanto Me llevan a tal sitio Me dan cosas y tal Pero luego lo que haces Es literalmente perder el tiempo Con mi vida Tal cual, ¿eh? En plan, tío Si yo fuera hater de alguien Yo lo que haría es literalmente Intentar ser el mejor que esa persona Lo que no voy a hacer Es intentar Hacer ese tipo de tonterías, tío ¿No creéis, gente? No sé, a mí me parece Muy ridículo, sinceramente El tema de los haters De hecho, los haters Si os dais cuenta Son los que tienen Toda la campanita Bueno, no todos, ¿no? Pero en su gran mayoría Los haters tienen la campanita activada, ¿eh? ¿Para qué? Porque cuando suba un vídeo Entren, dan dislike Y ponen un comentario negativo Tal cual, ¿eh? Es maravilloso Maravilloso Bueno, aquí me podría meter Pero no porque está su abierto Y me pueden pillar ángulo Madre mía A ver si me ha caído Madre mía Holy shit, bro ¿Cómo subo ahora por aquí? De manera que me podía haber caído De ese alto, ¿eh? Pero... Bueno, pues así ¡Piu! Bueno, que por ejemplo Cuando ves que hago un estreno Así en directo Tal y cual Ya hay dislike En plan, tío Si acabo de Ponernos hace dos segundos ¿Cómo voy a ver un dislike ya? Pues sí, sí Vale, podemos ir bajando Vamos a hacer una cosita Vamos a humear todo esto Ahí va Hostia ¿Cómo te puede matar estando? ¿A ver cómo lo ha matado? Joder, hermano Voy a piqueo que le coge el otro Pues se lo ha hecho aquí el amigo, ¿eh? Y yo te digo Me he confiado Se ve que había salido para atrás Pero digo No pasa nada Porque hay dos tíos ahí fuera Como no estuviera Y eso, gente Que literalmente Muchas veces me sorprendo Porque digo Hostia Vídeo nuevo Subo Pasa Diez segundos Un dislike Digo ¿Y esto? Que sí que tal vez no me importa Porque realmente tengo Mucho más apoyo Que otra cosa Puedo ver Está un poco empanadito Eso, que no me importa Y tal Porque tengo mucho apoyo En la comunidad Y tal Pero Me parece raro En plan, tío Digo ¿Cómo tienes que estar desesperado? Es un ping, sí Un ping, un ping, un ping No te logramos, ¿ok? Es fake Sí, logramos ¿Tienes que estar planteando en A? ¿Tienes que cubieras en font? ¿Tienes que cubieras en font? ¿Tienes que cubieras en B? ¿Tienes que cubieras en B? ¿Ey, ahora mismo? ¿Un window? ¿Tienes que cubieras en B? Joder Ah, qué pena Este es el que se ha ido dando en la partida No, es que no sé si era este O el Slew este Creo que era el Slew, ¿verdad, gente? El que se ha ido antes de la partida Ah, se ha quedado bugado el sonido Oiga, así falló nuestra información Por no haberle dicho Que estaba holdeando Su lado izquierdo Tal cual, ¿eh? Pero bueno, vamos a defensa A ver si podemos hacer alguna interrogación Gente Que estaba bastante curiosota la partida Con la gente regasada y todas estas vainas Pero bueno, dicho Que no sé A mí me apetecía bastante grabar Ya sabéis que Que bueno, que a mí me mola mucho grabar y comentar Y hoy me quería No sé Me quería aportar esos Esos detallitos Sinceramente Del tema de Tío, ¿cómo se puede aburrir tanto la gente? ¿Tienes que? Porque mira, muchas veces Bueno, muchas veces Eh, alguna que otra vez Me han mandado algún hater Un mensaje diciéndome Es que caramelo No te mereces nada Es que eres un no sé qué Eres un no sé cuánto Y es en plan, tío Porque me dicen Dicen Es que no sé cómo tienes tantas Tantas visitas O tantos seguidores Digo, muy fácil Digo, porque en el tiempo Que tú estás Criticando, insultando Y haciendo gilipolleces Yo estoy grabando Editando Rendirizando Yo estoy haciendo cosas productivas Pero claro Eso a ti Nunca te entrará en la cabeza Pues porque En fin Porque no te vas a dedicar A hacer algo productivo Sino más bien Algo destructivo Que en verdad A mí me da igual Por suerte, digo A mí por suerte El tema de las críticas y tal Me da bastante igual Porque Porque no sé No sé Soy una persona así Que no le afecta en ese sentido Lo que diga la gente Sobre Sobre ella ¿Por qué? Porque siempre que alguien dice algo Es por algún motivo Y algún motivo Que no tiene mucho sentido Me refiero A mí si no me gusta algo Pues no voy a decir nada En plan Yo no voy a decirle a esa persona Tío No me gusta este vídeo Me parece una mierda No Si no me gusta Me voy Sin embargo Una persona que ve un vídeo Le dice No me gusta este vídeo Y eres un gilipollazo Ya me da una persona Que se aburre mucho Que falta atención en casa La cual, eh Porque si tuviera otra cosa que hacer No perdería tiempo Poniendo comentarios negativos Vale Vamos a buscar el jackal Pero esto Ese droncito Era del jackal, ¿vale? Se va a quedar ahí Vale Mientras vamos a estar nosotros En otro sitio, ¿vale? Ya que ahí mismo Ya no tiene el pico cogido ¿Dónde era? Vale Ahí ahora mismo Es perder tiempo, ¿vale? Buah, este mapa No me lo sé todavía, eh Y para lo que queda No me lo voy a prender La verdad ¿Cómo es esto, tío? Ah, vale, vale Ya estoy Esta zona de Barraful Mira, me estás ya traqueando Jackal Mira cómo se ve Vale, Jackal es el que está en la puerta, eh No sé si está aquí No, no estaba aquí Pensaba que sí, ¿eh? Ya me lo corre Esa es Espérate ¿Sabes por qué sabía que estaba en esta dirección? Por el vigil, gente Porque he visto al vigil Apuntando hacia esta dirección ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado ya? Qué bien Y ahí llegó el play, chaval Pues nada, mi gente Un placer Espero que os haya gustado mucho este videíto Y nada Que espero que os guste Pues todo lo que os cuento de mi vida Porque, no sé Me encanta Si te lo piste Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!